A partir de este momento, comienza el show de Ventiboglio, con toda la farándula del Río de la Plata, el humor y la buena onda. Y ya está con nosotros el número uno, Francisco Ventiboglio. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente contigo, nuevamente en RTV como siempre, a través de Cablevisión, Cable Plus en Costa de Oro, diferentes señales en el interior y por supuesto www.veratv.com.we y como siempre con la mejor onda este fin de semana para compartir contigo con toda la mejor onda y por supuesto las mejores chicas. Las mejores chicas que hoy estoy mirando a mi izquierda y veo una chica sola, pero una que vale por tres. Ah, bueno, muchas gracias. Qué bien que quede. ¿Cómo estás? Valeria García Quirós. Bien. ¿Todo bien? Sí, me estoy comiendo una pastillita porque estoy un poco mal de la garganta. Sí, yo por eso te puse un poquito separada. Sí, sí, te veo que estás un poco alejado. Pero te veo bien, te veo linda, te veo siempre con todo el glamour. Segunda semana que falta a Male, nuestra compañera, le mandamos un beso gigante a ella. La semana pasada nos faltó. La semana pasada no sé por qué, porque digo, pero no, creo que está media resfriadita y vos también estás media, ¿no? Sí, pero yo vengo igual, no importa nada, vengo igual. Estás media engripadita, ¿qué pasó? Estoy en eso. Las chicas de este programa, me parece que acá no controlan bien el aire acondicionado y las enferman y después uno, digo, se queda sin todo el glamour, sin todas las flores que rodean este estudio, ¿no? Y lógicamente este programa no lo ven porque me quieren ver a mí. Lógicamente quieren ver el programa por las chicas. No, por todos, por todos. Bueno, vamos a decir la verdad, siempre hay alguna veteranita detrás de la pantalla que, bueno, se puede divertir conmigo, pero son pocas las que lo hacen. Son pocas. ¿Todo bien esta semana, este fin de semana? ¿Descansaste bien? Bien, sí. ¿Viste que siempre hay novedades, noticias? Aunque hoy tenemos una invitada de lujo, así que hoy de espectáculos poco... Me gusta, me gusta cuando traes invitados. Espectáculos poco y me gustaría dedicarme más a la invitada, es una invitada femenina, que es una invitada de lujo, porque realmente yo a veces no hago discriminación de nadie porque no me gusta la discriminación, pero digo, hay invitados que tienen mucho para contar, pero no son tan conocidos, otros tienen mucho para contar y son más conocidos, con más trayectoria. Y bueno, en este caso es una persona que tiene muy buena trayectoria y me gusta esplayarme un poquito en el diálogo con la invitada. Así que hoy tenemos una invitada de lujo, menos espectáculos, pero bueno. Me encanta, mejor, mejor, me gusta. Pero sí tenemos para hablar y tenemos un poco de humor también tirar. Humor, esto es humor sano, no, ustedes se rían antes que empiece. Hoy no es tan malena. Esto es opontáneo. Me da un poco de miedo. Yo no sé si vuelan los microbios, pero ya me jodí de la rienda. Es psicológico, es psicológico, Stan. No, el aire que hace volar. No sé si tirarme así un par de chistes, si usted me permite. No, yo tenía un amigo que, esto no es un chiste, esto es verdad. Tengo un amigo que trabajaba en una tintorería, vio que se está fundiendo todo. Se fundió la tintorería y ahora se dedica a apagar incendios. Y usted capaz que me pregunta, me va a preguntar por qué. ¿Por qué se dedica a apagar incendios? Los bomberos. Entonces usted qué piensa, que es un qué. ¿Que es un bombero? No, es un extintor. No está calabra con esos chistes. La pensó. Está muy bien, es ingenioso, es ingenioso. No, y le iba a tirar otro, pero este es un poquito... No hay chistes ordinarios ni chistes sanos, o sea, son... Es humor, es humor. Humor espontáneo. Muy bien. La mujer que le dice al marido, vos mi amor, cuídate, me voy a trabajar. Y el marido estaba enfermo y lo llama a las dos horas y le dice... Cómo me embromó la garganta. Y dice, lo llama a las dos horas y le dice al marido, dice, mi amor, te pido mil disculpas mi amor, me olvidé y me equivoqué la pastilla. Dice, en lugar de darte la pastilla de la diarrea, te di la pastilla de los nervios para dormir. Dice, no, no hay problema. Dice, ¿y cómo estás, amor? No hay problema, mi amor. Estoy bien, pero bien cagado. Pero mucho más tranquilo y relajado. ¿Le gustó o no le gustó? Con este sí, nos vamos a la tanda, ¿le parece? Nos vamos a la tanda porque ya está. Le digo que Marcelo Tiengué, no sé, estamos ahora a principio de abril, se estaba hablando de fines de abril, se estaba hablando de... Sí, en la primera quincena de abril estamos. Se estaba hablando de fines de abril y ahora hay gente que está diciendo, no solo en los portales, sino están diciendo en programas de farándula. Acá en el de Uruguay también, porque acá hay programas de farándula que tocan de oído y están tirando los primeros días de mayo. Yo le puedo decir que yo toco más directo de la Argentina por fuente que viene a mediados de mayo que se empieza Tinelli. ¿Qué le parece? Falta todavía. Falta un montón. ¿Cómo nos gustaría tener unas vacaciones? Imagínense, de diciembre a mediados de mayo. ¿Nosotros cuánto paramos? ¿Una semana? Como mucho. El año pasado y este año... No sé si paramos una semana porque no le pagaban. Usted paró una semana y estábamos... Por eso es lo único que paramos porque no teníamos para el ómnibus. Pero digo, si no, ¿qué vamos a parar? Se llegó el ómnibus y no veníamos. Si no paramos, imagínense, yo me quedé sin... Ahora volví a caminar, ¿vio? Hablando del ómnibus, yo volví a caminar. ¿Volviste a caminar? Sí, porque estuve... Para pagar la terapia que me tuvieron que hacer, me quedé sin plata para el año. Pero realmente, digo, nosotros no paramos nunca. ¿Cuándo paramos? En enero. En enero. En enero hubo programa. ¿Hubo programa? ¿Enero? ¿En febrero entonces? usted se tomó en enero dos semanas porque... Me lo merecía, porque cumplí más de un año. Porque cumplí más de un año. Un programa con mi hija. Me dio la oportunidad a mi hija de nueve años a que haga el programa y anda volando. Muy linda. No es por nada, ¿no? Muy linda. No es por nada para andar. No es por que sea mi hija, pero este... En cualquier momento se puede tomar una licencia usted. Bueno. Este... No, no sea tan malo. ¿Y lo vuelvo? No. No es que no sea tan malo. No vamos a la tanda porque... Sin los auspiciantes usted no va a tener palonio y yo tampoco. Y gracias a ellos es que este programa sale al aire porque si no, no saldría, la verdad que... Si no ponemos los auspiciantes no podemos salir. Es así. Es así. Señor director, vamos a la tanda, enseguida volvemos y luego una invitada especial de lujo contigo aquí en RTV como siempre en el show de Ventigoglio un programa de espacio de chicos pero corazón muy grande. Seguimos con... RTV para todo el Uruguay. Ya venimos, no te vayas. Un sábado na balada, la galera comenzó a danzar y pasó a menina más linda tomé coraje y comencé a hablar para tu almuerzo, cena, lo mejor lo encontrás en Pastas Bachino. Estamos en avenida 8 de octubre 3985 esquina Silvestre, teléfono 2508-8372 también nos encontrás en avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco teléfono 2604-6268 Te esperamos. ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá pero entedáse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una deformeza de la revista como que está re buena. Eso sí, Los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que leía ni fue va de chiquitos pero muy mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, pabeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chusmeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos, estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar. Seguimos, seguimos por RTV, seguimos para todo el Uruguay a través de Cablevisión y Cableplus y por supuesto en través de www.veratv.com.wi y estamos con una invitada de lujo. Nada menos y nada más que la señora Carmen Morán. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo andan, Francisco? Ventiboglio. Estoy muy contento de que me viste. Muchas gracias. Qué honor todo eso que decís invitada de lujo. Bueno, yo qué sé. Para mí sí. Bueno, muchas gracias. Sí, digo, realmente tenés una gran trayectoria. Bueno, yo quiero mucho a tu madre también que tu madre sigue en la carrera. Mamá sigue en carrera desde los 18 años dándole a esto a la comunicación y al teatro. Yo a tu madre siempre la adoré y la quise mucho y bueno, y cuando empezaste vos en televisión yo me acuerdo que era chiquito y me encantaba verte. Bueno, no empecemos con temas de edades, por favor. Yo más o menos que debo tener tu edad un poco más capaz que yo. Qué caballero. Cuando empezaste en el Canal 5 empezaste, ¿no? Sí, es verdad. Yo realmente vos sabés que te veía y yo en ese momento empezaba en la radio y tuve 20 años de radio. En televisión tengo nada más que cuatro. Guau, linda la radio. Y vos sabés que nunca imaginé llegar a la televisión y te veía realmente y digo, muy bien, la verdad que en serio, en serio. Muchas gracias. Contame un poquito, Carmen, dejamos la televisión, nos dedicamos al teatro. Bueno, yo no dejo nada. Las cosas me dejan a mi caso. ¿Estás abierta a propuestas? No, sí, yo estoy súper abierta a propuestas. Escucharon acá en el canal si mirá que puede... La última vez fue una propuesta que empezó, arrancó muy linda, que fue Sé lo que viste, que fue en año 2012, que empezó con un formato diferente al que tiene ahora. Hoy es puramente un programa de humor. Cuando arrancó era Alvarito Navia que hacía la, digamos, de moderador de un panel al estilo argentino. Ahí estabas en el panel. Ahí estaba en el panel. Fue muy lindo, pero duró poco, fue de corto aliento. ¿Y no te quisieron trasladar al humor? No, 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 yo digo sí, yo de hecho como actriz me gusta mucho la comedia, pero no sé... Todos los géneros, ¿no? Sí, sí, me gustan todos los géneros. Todos los géneros me encantan y hubiera, quizá lo hubiera hecho, no sé, no me lo propusieron y creo que el formato que hoy, el tipo de humor que tiene hoy el programa que es muy respetable y le gusta a mucha gente porque de hecho el programa se ve pila, pero yo no me sentiría en ese perfil. Claro, es otro perfil. Cambió el programa, cambió y tomó otro rumbo de otro color. son todas chicas nuevas, o sea, no hay nombres, no hay renombres. Creo que el único es Pachela. Pachela, sí, Álvaro, quedó Álvaro como figura central, digamos. Después yo a las chicas ni me decís los nombres ni son conocidas. Y después arrancó, claro, y Pachela quien lo acompaña digamos como figura. Fue lo último que hiciste en televisión. Eso fue lo último que hice. Y debido a que no te llamaron o a que hoy por hoy la televisión cambió, para vos, a mí me parece que la televisión cambió, que la televisión ahora no es, te tomo como empleado, como que te piden que vos mismo te produzcas, que vos mismo tengas tu publicidad, creo que es diferente, ¿no? Sí, yo creo que no pasa... ¿No era la época de tu madre? no, bueno, en la época de mamá se era figura de un canal y eras empleado de un canal y te pagaban un sueldo y era un laburo más, digamos, el ser comunicador o estar en un canal. Después eso fue mutando de alguna manera y los comunicadores tuvieron que empezar a ser empresarios también y a producirse. ¿No? Pará, hoy en día hay gente en los canales que sigue trabajando con esa modalidad de ser empleados del canal, pero son muy pocos. Y tal vez son empleados del canal pero ya vienen con un productor detrás también que les apoya económicamente, que les brinda la publicidad y que los produce como quien dice. Sí, cambió, a ver, cambió la televisión, cambió el mundo, cambiaron las formas de hacer televisión, es todo distinto ahora, pero yo creo que más que nada no es que... No surgieron propuestas pero a vos te gusta. A mí me encanta la televisión, yo estoy súper abierta, hay cosas que no comparto de la televisión, yo creo que la televisión es demasiado liviana hoy en día, ojo, creo que la televisión tiene que entretener porque si no, tiene que ser un producto de entretenimiento pero también un producto de información, de cultura, de valores, es decir, creo que la televisión tiene un poder demasiado grande como para que pase tan por arriba. El nivel bajó porque estamos copiando a lo argentino, me parece, ¿no? Estamos como teniendo ganas de parecernos demasiado. ¿Te parece a vos? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que sí, creo que mucho. Yo qué sé, algo contigo, por ejemplo, me parece una copia de lo argentino, un ejemplo, yo qué sé, muchos programas. Toda la televisión en sí, Sí, lo que viste, digo, en Canal 12 también había programas que digo... Sí, ¿sabés por qué? Yo creo que se ha querido digamos, acercarse al modelo argentino pero no es por casualidad, es porque... ¿Ven qué? Ven que la gente... Que hay éxito. Claro, exacto, Francisco, vos me lo dijiste perfecto. Pero hay éxito sin cultura y sin información, porque realmente es eso. Sí, sí, yo creo que... Hay un éxito sin una cultura, sin una información. Totalmente. Digo, y bueno, ¿será que el nivel de gente que lo está viendo ahora en la televisión no es muy bueno? Quizá... Ahora tampoco es de muy buen poder adquisitivo. Un círculo vicioso. Tampoco es de muy buen poder adquisitivo y por eso a veces pasa que no hay tanta publicidad como había antes. También. Porque antes la publicidad era mucho más fácil encontrarla que ahora. Sí. Sí, es difícil. Pero vos estás haciendo teatro. No, yo estoy haciendo cosas que me gustan. Eso es lo principal. Contame un poquito qué estás haciendo. Y que me... Yo siempre digo cuando voy a alguna entrevista que yo me reinvento. A mí... Uno... El uruguayo en sí que es un... Los artistas uruguayos no nos podemos quedar esperando propuestas. Tenemos que reinventarnos y estar siempre pensando en qué hacer, qué generar, si como en el caso tuyo generar este programa de televisión o generar un programa de radio. Y en el caso mío, bueno, generar espectáculos de teatro o también... Yo he trabajado en espectáculos, es decir, todos estos años anteriores laburé en espectáculos para los cuales me llamaron como actriz para trabajar, pero a la vez simultáneamente cuando trabaja... Yo hago producciones. Y contame qué estás haciendo ahora. Bueno, ahora estoy dirigiendo un espectáculo en Teatro del Centro que se estrena el día... Se estrena el 16. Ya el otro próximo... ¿Estamos invitados nosotros? Por supuesto que están invitados. ¿Qué manguero de eso? Pero claro que están invitados porque además están apoyando la cultura, o sea que las puertas están abiertas. Es el Teatro del Centro. Es una comedia, viste, yo te decía que me gusta el humor y como directora me encanta dirigir esta comedia. ¿Trabajas con su madre? Estoy trabajando con ella. La estoy dirigiendo y está bueno lo que se da desde el punto de vista profesional. Como que está bueno nutrirse. ¿Actuás vos y activas tu madre? No, dirijo yo, actúa mamá y Hugo Yaquino. Ellos son los dos actores que comparten escenario. Yo estoy en la dirección. Y mi hija menor que está estudiando para actriz también, está en segundo, está haciendo la asistencia de dirección conmigo. O sea que las tres generaciones estamos trabajando simultáneamente. O sea, estás trabajando ahora detrás de las tablas y detrás de la pantalla. ¿Te gusta ahora o te gusta la parte de producción? Me gusta... A ver, no sé si es lo que me gusta. Es como como se dio y yo lo disfruto como se da. Y dirigir un espectáculo es algo que a mí de verdad me pone también en la piel del actor. ¿Qué días va? Y me gusta verla de afuera. Va los sábados y domingos a las seis de la tarde en Teatro del Centro. Se llama La Pipa de la Paz. Mirá, La Pipa de la Paz. Sí, es muy lindo. Está bueno. Sábados y domingos a las seis de la tarde. A las seis de la tarde en Teatro del Centro. Da el tiempo para venir y mirar el programa a las once de la noche. Por supuesto. Obvio. Da tiempo para todo. Y después te vas a ver el programa. Qué nivel. Así que a partir del 16 de abril todos los sábados y domingos. A las seis de la tarde. Ojalá sea por todo el 2016. Ay, ojalá sí. Sí, yo creo que sí. Y están todos invitados acá del canal de ARTV que bueno, que si les gusta Cristina Morán que es una grande van a ir. Está divina el espectáculo. Seguro que sí. Yo me acuerdo lo último que vi el unipersonal de ella. Ah, octogenaria a tu abuela. Fue un éxito brutal eso. Me encantó. Sí. Yo no podía creer el espíritu de tu madre. La energía que tiene mamá no puede ser. Increíble. Increíble. Y me hace una semejanza a lo que era China Zorrilla. Por supuesto. Por supuesto. Inolvidable China Zorrilla también. Actuó hasta los últimos momentos y con una energía y una cabeza espectacular. Así que están todos invitados a partir del 16 de abril sábados y domingos a las seis de la tarde en el Teatro del Centro. Exactamente. ¿Y qué más estás haciendo cantando, me dijeron? Sí, estoy cantando tango. Me gusta mucho el tango. ¿Tenés ese aspecto de voz? Arrabalero. La voz. Sí, tenés una voz de... Mucha gente que hace locución tiene voz de tango. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Y dónde vas a estar? Voy a estar en junio... Ah, espera, no, espera. Me estoy adelantando demasiado. En abril, todos los domingos de abril. Todos los domingos de abril. Ya... Ahora estoy estando. O sea, mañana. Mañana estoy. Mañana estoy y sigo... Y que lo ve el domingo porque esto repite domingo y lunes, hoy. Sí, hoy, claro. En Café La Humedad, al mediodía. ¿Al mediodía, todos los domingos? Es una propuesta interesante que se llama Mediodías de tango y lírica. Estoy yo con tango y José Luis Pomi que es un tenor estupendo, veterano, que canta brutal haciendo canzoneta napolitana. Para la gente que no sabe dónde está La Fiel La Humedad. Está en la calle Batoví en la vuelta del Palacio Legislativo. Está muy bueno ir al mediodía, almorzás tranquilo. Muy bueno y los tangueros ya reconocen el lugar como un lugar bien lindo para escuchar tango. En abril a full. Al mediodía, los domingos en Café La Humedad. Y sábado y domingo a la tarde, a las 6 de la tarde en el Teatro del Centro. No, no, brutal. O sea que espectáculo hay. Sí, sí, sí. Tanto de... Sí, sí. Para el tango o para el teatro. O para el teatro. Y en junio voy a estar todos los jueves de junio en Castillo Apitamillo haciendo tangos también. Así que estás bastante ocupada. Estoy. ¿Y por qué no vas pensando una producción para y nos metemos a hacer una obra también juntos? ¿Y por qué no? A ver. Para mí sería un placer. de trabajar con Carmen Morales. ¡Qué bueno! No estaría nada mal. Pero sería divino. Andás pensando porque ya tenés todo programado hasta junio capaz que para julio y agosto. Ya sale la próxima. Claro. Hay que estar siempre haciendo cosas. Estás bien agendada. Ya tenés medio año agendada. Tengo medio año agendada. Yo espero que la gente te responda. Ojalá que sí. Sabes que tenés muy buena onda. Y no es porque estés al lado mío sino que cuando uno lo siente lo dice y yo también. Mucha gente sabe que yo soy muy de criticar. O sea que si a mí alguien no me cae bien lo decís. Han venido invitados que yo le digo mirá en cámara yo voy a decir ¿te parece si digo lo que pienso? y me dicen que sí y digo lo que pienso. Ha pasado en la cara. Ha sido muy polémico a algunos invitados y yo te digo la verdad yo siempre admiré a tu madre y te amigo a vos porque sos como la foto de tu madre aparte digo la apariencia todo los ojos la forma y estudiaste locución igual que tu madre. Teatro. Teatro. Pero tenés la voz de tu madre. Sí. Tu madre era locutora. Sí, mamá era locutora. Y vos tenés la voz de tu madre. Increíble. Sabés que el timbre de vos lo sacaron mis dos hijos tengo dos hijas y un varón pero las dos chicas sacaron el mismo timbre de vos. Cuando nos hablamos por teléfono siempre entre nosotras nos confundimos porque hablamos igual. Increíble. La verdad. Quedó la voz de mamá quedó de generación en generación. Tendría que ser la locución de este programa la locutora de este programa. Carmen se nos fue la hora volando y la verdad se va volando. Bueno, pero contigo sos muy agradable para hacer las notas y muy natural lo cual hace que fluya la conversación. No programamos nada. Por eso. Nos sentamos acá y dijimos vamos a charlar. Es más, como fue corta la entrevista acá te invito a tomar algo y a charlar fuera de cámara. Dale. Y luego te invito a una segunda entrevista en, no sé, el mes que viene o cuando vos quieras las puertas son abiertas. Muchas gracias. Las puertas son abiertas. Muy bárbaro, muchas gracias. Y quiero mandarle un beso grandísimo a tu madre y digo que realmente la quiero mucho. Se lo mandas acá y además yo se lo doy. Cristina, estoy seguro que lo vas a estar viendo. Obvio. Te quiero mucho Cristina y me acuerdo cuando te hice la nota en CX28 Imparcial en la radio de Avenida Libertador que me fue con muy buena onda. Qué bueno. Gracias Carmen. A vos. Y las puertas son abiertas cuando vos quieras. Muchas gracias. Que te vaya lo mejor de los éxitos y estoy seguro que vamos a ir a ver esa obra de teatro y bueno y apoyarte en lo que podamos. Arriba. Gracias por estar ahí. A vos. Chau, chau. Nosotros seguimos en RTV y bueno después de Carmen Morán está todo dicho. Se nos va el programa y seguimos acá en RTV para todo el Uruguay ya volvemos no te vayas seguid con nosotros. Un sábado una balada la galera comenzó a danzar y pasó a menina más linda tomé coraje y comencé para tu almuerzo cena lo mejor lo encontrás en Pastas Bachino estamos en avenida 8 de octubre 3985 esquina silvestre teléfono 2 508 8372 también nos encontrás en avenida Bolivia 2056 portones de carrasco teléfono 2604 262 268 te esperamos los días ¿Sabías que la república cambiado? es el diario que le gusta le da mi papá pero entré hace de lo que pasó en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de las formesas de la revista somos que está re buena. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que Ligiani juega de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollitas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chusmeamos y chiveamos de lo lindo. Despedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las buenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Seguimos, seguimos en RTV para todo el Uruguay. Seguimos como siempre compartiendo el show de Aventiboglio. Una invitada de lujo, la verdad. Ella y la madre, dos grandes, dos grandes actrices. Una familia de talento. Dos grandes personas. Comentó también que las hijas también están con una línea artística y estudiando teatro. Muy buena onda. Muy buena. En cualquier momento las voy a cambiar a ustedes y voy a poner a Carmen acá y a la madre. Me parece muy bien. Pero no van a aceptar mi propuesta porque nada, no creo que arreglen por los mismos mil dólares que llevan ustedes. No creo. Son personas de gran trayectoria y bueno, van a querer mucho más dinero entonces me quedo con ustedes. Bueno, por descarte. ¿Se nos fue el programa volando? Pasó rápido, sí. Muy interesante la entrevista. No sé si te querías decir algo porque yo ya me estoy yendo. Nada, recordar que Carmen Morán se va a estar presentando en Café La Humedad que queda en la calle Batoví a la vuelta del Palacio Legislativo como ella ya dijo. Todos los domingos de abril y después ahora al mediodía. Después en junio se va a estar presentando como cantante de tango en el Castillo Pitamiglio que todos sabemos dónde queda. Y ahora, bueno, ahora el 16, sábados y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Centro. Podemos ver diferentes... Ojo, en el Teatro Centro que Carmen va a dirigir la obra en el cual va a estar su madre. ¿Qué? ¿Qué nivel? Así que podemos verla como directora, como cantante. Y podemos ver a Cristina Morán que, digo, es un espectáculo. Yo no me olvido, fui a ver el unipersonal que había hecho ella. Un unipersonal, digo, que mató, realmente me encantó. Y bueno, ahora va a estar con otro actor, también conocido, va a estar haciendo... La Pipa de la Paz, ¿verdad? La Pipa de la Paz en el Teatro del Centro. Vamos a invitarlos a todos, a ustedes, y bueno, a dejar las puertas abiertas para Carmen y para su madre. A ver si Carmen, no te olvides, a ver si otro día te venís con tu madre, que quiera darle un beso y saludarla. Y que traiga a las hijas también. Nosotros conocimos a una de las hijas de Carmen y es hermosa. Conocimos a una de las hijas de Carmen en los series, ¿no? Conocimos a una, a una la conocimos. En los premios series que estaba compartiendo la mesa. Compartiendo la mesa. Bueno, un saludo enorme para Male, que el próximo programa seguro que nos va a estar acompañando, ya va a estar mejor, por seguro. Un beso enorme para mi compañera favorita. Le mando un beso a toda la gente que está escribiendo en la página de internet del show de Ventiboblio en Facebook. Fanpage. El show de Ventiboblio, ahí va, con B larga como es en la... Fanpage. En la fanpage. Un saludo para todos los que escriben, Carmencita de Villa Española, Alejandra, Alejandra también de la zona de Garzón, y a toda la gente que siempre está ahí atrás de la pantalla acompañándonos todos los sábados. Domingos y lunes, 23 horas. Sábado, domingo y lunes, 23 horas. Quien te habla, Francisco Ventiboblio. Te agradece la compañía por estar con nosotros, como siempre, el fin de semana. Y usted, Valeria, denles un beso a todos los televidentes. Un beso gigante para todos los que nos siguen tanto en la televisión como en la fanpage, que mandan mensajes, que ponen me gustan las fotos y que siempre nos sigan para adelante, porque esa es la idea. Un programa con buena onda. Besos. Te quiero mucho y, como siempre te digo, hasta el próximo fin de semana, te deseo lo mejor. Nos vamos, nos vamos, señor director. Un beso grande y un simple chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau ¡Adiós!